Saludos, sean todos ustedes bienvenidos a otra entrega más de este su programa Yo Opino, un programa producido por Matías Radio Network a través de este canal de YouTube, Santiago Matías Rojas, esperando que ustedes sigan suscribiéndose, llamen a sus familiares, amigos relacionados, y los inviten a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Santiago Matías Rojas, y a que activen la campanita para futuras actualizaciones. En el día de hoy me permito tocar un tema que hace tiempo tenía el interés personal de tocar, porque es un tema que ronda en el ámbito del entretenimiento, pero para mí, en lo personal, ronda en el ámbito de lo social, lo económico, y más que todo ronda en el ámbito de lo que uno conoce como humano. El coronavirus ha afectado la vida de millones de personas y los ha sumergido en la más absoluta desesperación por saber qué pasará con ellos, tanto en el aspecto de la salud como en el aspecto económico. Ya esta pandemia que ha afectado el mundo entero, tal y como digo, a cada momento, gracias a Dios se está hablando ya de una vacuna que podría muy bien comenzar a implementarse a finales del mes de diciembre en los Estados Unidos y alrededor del mundo a principios del año 2021 y esperamos que a nivel mundial ya, para el próximo año, pues todo el mundo esté vacunado y se pueda proteger de esta enfermedad. El coronavirus ha afectado de una manera increíble a la industria del entretenimiento. Ha sido uno de los sectores más golpeados por esta crisis ha sido el entretenimiento porque todo el mundo conoce el entretenimiento viene siendo lo primero que se suspendió y va a ser lo último, va a ser la última, se puede decir, la última actividad que se va a permitir. En todo el mundo hay cancelaciones de eventos masivos, hay cancelaciones de ferias, festivales, premios, un montón de eventos que se realizan anualmente, tradicionalmente, han sido suspendidos precisamente por la pandemia, por la aglomeración, por no tener, llamar lo que se conoce como el distanciamiento social, la cantidad de personas que regularmente caben en un lugar atendiendo los seis pies que se les permiten, que se les dice a las personas que debe haber entre una persona y otra. Este problema ha realmente afectado a todos los países del mundo, incluyendo Latinoamérica, Centroamérica, Asia, Europa, que ha sido muy golpeada por esto y, claro, está Estados Unidos y, cómo no, también el Caribe, que es donde nosotros vivimos, la idea es que está nuestro país, República Dominicana. Pero a mí me gustaría tocar específicamente un tema que tiene que ver con el COVID y los artistas, especialmente los artistas dominicanos. Miren, he sabido que el mayor anhelo de una persona, cuando está en su edad útil, útil, como se conoce como la edad en que usted trabaja y se prepara para su vejez, usted va trabajando, guardando dinero para que usted, cuando llegue a la vejez, ganando su dinero del seguro social, usted tener un futuro, hasta que Dios le permite estar vivo, un futuro, se puede decir, asegurado. Son muchas las personas que llegan a la edad ya de los 70 años con un seguro social, asegurándose su vida, porque ya su vida productiva, aparentemente, está mermando y usted pasa a otra etapa de su vida. El anhelo de toda persona que está escuchando este programa ahora mismo, si usted está en la edad de los 30, 40, 50, 60, es ir preparándose para cuando llegue el momento de su vejez, usted pasar una vejez relativamente tranquila y segura. A eso aspira todo el mundo, a que cuando llegue la vejez, usted no tenga el desasosiego, el desconcierto de no saber qué va a suceder con su vida. En el caso específico de Manuela Josefa Cabrera Tavares, yo le digo ese nombre, tal vez mucha gente no la conoce, pero si yo le digo Fefita la Grande, seguro que muchas personas, especialmente los dominicanos, saben de quién yo le estoy hablando. En el orden personal, la historia de Fefita o de Manuela Josefa Cabrera Tavares me recuerda mucho a la vida de mi madre en República Dominicana. Yo recuerdo cuando mi madre, con ya más de 60 años, tenía que levantarse todas las mañanas, las madrugadas, ¿no verdad? y ir al mundo laboral y tener que coger ese transporte caótico de la República Dominicana para ir a un lugar de trabajo que tenía que cumplir, ¿no verdad? su trabajo y regresar en las tardes en la misma vía. Y yo recuerdo que el ruego que teníamos los familiares, los hijos, era que les rogábamos a Dios por su seguridad a la hora de abordar esos vehículos, porque conocemos, se conoce la desorganización que hay en el transporte en la República Dominicana. Pero más que todo, más que todo, lo que más nos preocupaba era precisamente la edad de mi mamá. Pensábamos que ya a esa edad, ella iba a tener una vida más sosegada, una vida más tranquila, una vida más holgada, una vida más segura y iba a su edad a tener lo que todo el mundo aspira, tranquilidad económica, moral, social y estabilidad más que todo emocional. Lamentablemente, mi madre murió, ¿no verdad? y trabajó, se puede decir, hasta los últimos días de su vida. Luego ya, cuando la enfermedad arreció, que era imposible ella poder trabajar, pues tuvo que cesar. Pero en el caso de Efefita la Grande, quien nació un 18 de septiembre de 1943, según consta en su biografía, que está colgada, ¿no verdad?, para que nosotros podamos conocer un poco de ella, estamos hablando de una señora de 77 años de edad, 77 años de edad, que a su edad se mantiene por cuenta propia a través de, se puede decir, a través de una carrera tan difícil como es la música, una profesión tan complicada como es la música, porque precisamente tiene que pasar, durar muchas, a veces en las noches, pasar malas noches, nosotros decimos pasar fuera de hora, ¿no verdad?, para ella el mundo nocturno, peligroso, que siempre está detrás de la música, y esta señora a sus 77 años se mantiene trabajando y manteniendo su hogar, sus hijos, su familia, además, un grupo de personas que viven de ella, como son los músicos que la acompañan en estas fiestas. La preocupación viene precisamente de que ella ha estado llorando, ha estado exigiendo, pidiendo, gritando, cójalo como usted quiera, la atención del gobierno y de las personas en República Dominicana para que conozcan de la situación que ella tiene. La última información que ella le dio a los medios de comunicación, llámese el programa El Gordo y la Flaca, hablaban de que se encuentra desesperada por la situación económica que está atravesando, la que está atravesando todo el mundo, todos los artistas del mundo que están atravesando la misma situación que Fefita, claro está, no todo el mundo tiene la edad de ella, no todo el mundo tiene las condiciones económicas de ella y no todo el mundo tiene las condiciones de salud que ella tiene. Ella se ha estado quejando que por ocho meses, por ocho meses, no se ha podido presentar, no ha podido tocar, no ha podido mantenerse por ocho meses, ya consumió todos sus ahorros, la medicina que ella toma, una persona a los 77 años ya debe tener un grupo de medicinas que debe tomar. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo, a los 77 años vienen los asuntos de la presión, vienen los asuntos de la diabetes, si hay diabetes, vienen los asuntos del colesterol, todas las enfermedades que usted se puede imaginar que vienen después de los 50 años pueden estarla persiguiendo. Yo no sé cuáles son las pastillas que ella bebe, no sé, no creo que tenga importancia ahora tampoco, lo que importa es escuchar a una gloria del arte dominicano, suplicar, arrodillarse, de llorar ante las cámaras, gritando un problema que todos sabemos que es cierto, porque a todo esto, Fefita la Grande, mucha gente tiene la idea de que es una mujer que tiene dinero, porque yo no sé de dónde le viene al dominicano la idea de que porque un artista esté tocando fiesta, es un artista que tiene dinero, eso no es lo que nos dice a nosotros, de eso no es que nos habla a nosotros la historia. Nos dice que los artistas dominicanos en su mayoría mueren pobres, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos de los artistas dominicanos que una vez fueron gloria en su mayoría, casi en más de un 80 o un 90%, son artistas que mueren en la pobreza, incluso artistas que hay que hacer actividades económicas para poder ayudar a la familia y en muchos casos, en muchos casos, hasta ayudar para comprar la tumba y comprar la cruz, como ha salido en otras oportunidades, noticias con relación a otros artistas dominicanos. Yo no entiendo cómo es posible que nosotros podamos tener la idea de que Fefita la Grande es una mujer millonaria, una mujer que tiene un montón de dinero, cuando la realidad nos dice a nosotros que por tradición, tradicionalmente, el artista dominicano no es dado a guardar dinero, el artista dominicano no guarda fortuna porque el artista dominicano no se presenta, a excepción de unos cuantos, no se presenta en grandes conciertos donde hay muchas personas donde se gana verdaderamente dinero, el artista dominicano toque en fiesta de mala muerte de 100, 200, a la más mil personas, hay algunos que tienen la fortuna de que están muy pegados, de que cobran muy bien y pueden guardar dinero, pero hay otros que usted se hace la idea de que pueden ser millonarios pero realmente no tienen nada, a mí me parece en el caso personal que Fefita la Grande no tiene un centavo, porque primero la música típica no es una música que le gusta a todo el mundo, es una música que tiene su público y por consiguiente hay un público reducido que ella tiene de personas, un grupo de personas muy reducido que la siguen y que pueden ir a sus fiestas, me parece a mí que Fefita la Grande porque la música típica es el reflejo de la cultura de nuestro país, debe ser protegida, escuchar a Fefita la Grande llorando diciendo que vendió su casa que tuvo que vender su casa para pagar el banco las hipotecas que tiene y que las deudas se la están comiendo y encontrar un gobierno indolente en donde miles de personas millones de personas están siendo ahora mismo financiados por el gobierno muchísimos políticos que se han apropiado se han adueñado de la riqueza nacional y nosotros escuchar a una gloria nuestra del arte de la cultura de la música llorando y esperar que muera para nosotros poder hacer de manera diría yo hipócrita un homenaje yo soy de los que creo que hay que ir en busca en ayuda no simplemente de Fefita sino de la clase artística dominicana que está pasando la mil y una ahora el gobierno muy bien pudiera establecer préstamos préstamos para estos artistas para que los paguen cuando ellos cuando ellos empiecen de nuevo a laborar porque algún día esto terminará y esperamos en Dios que sea pronto y ellos volverán de nuevo a tocar volverán de nuevo a hacer su actividad su actividad artística pero lo que aspiramos es que el gobierno no se no se eche a un lado pensando que esta gente no necesitan del apoyo gubernamental como de que ellos no tienen un compromiso con esta clase artística hermano yo no sé lo que usted piensa pero yo soy de los que creo que hay un compromiso se tiene que tener un compromiso con esta gente especialmente Fefita porque ya Fefita tocó fondo y yo escucho a muchos artistas diciendo que ya no aguantan y se lo creo porque la música el entretenimiento y la vida nocturna ha sido afectada de manera increíble en esta pandemia que usted quiere escuchar más el mundo entero a través de este programa que se transmite en Estados Unidos y que se transmita en yo no sé cuántos países vio la figura de esta mujer llorando y la indiferencia del gobierno la indiferencia de la gente que tiene que ver con esto los artistas dominicanos no tienen una organización una asociación que pueda hacerle presión al gobierno para que el gobierno a su vez entienda que esta gente son dominicanos y que por consiguiente son personas que deben ser tomadas en cuenta no son no son personas ajenas a nuestro país no esperemos que esta gloria del arte dominicano muera y tengamos que y se tenga que buscar dinero para enterrarla o para que después aparezca alguien que quiera cubrir todos los gastos del funeral de ella cuando realmente en vida nos está pidiendo que la ayudemos atención señor presidente usted sabe que el eslogan diría yo político más famoso que ha tenido nuestro país lo tuvo precisamente un político que perteneció o que pertenece o perteneció a las filas de su partido no existía en ese tiempo pero era del PRD que todo el mundo sabe que el PRM es un cápita del PRD de gente que salieron del PRD fundadores del PRD y todo que están ahí y fue José Francisco Peña Gómez que tenía un programa de gobierno que se llamaba primero la gente no importa lo que ustedes hagan hay que trabajar con la gente primero la gente primero fefita primero la clase artística primero la gente que está sufriendo que está pasando usted no puede cerrar el país y pretender que la gente que vive de esa actividad que se produce en el país no está pasando trabajo hay que buscar la manera de establecer préstamos no que les regalen ellos no necesitan que ustedes les regalen haga lo que hizo Estados Unidos que a los pequeños negocios a los small business como se conocen empezó a darle préstamos a largo plazo para que ellos pagaran para que ellos pudieran seguir operando para que ellos pudieran seguir viviendo y eso ha ayudado a la economía de los Estados Unidos señor presidente primero la gente señor presidente primero fefita usted que está viendo no se ría de esto no venga a poner comentarios que yo sé que son estúpidos de decir que fefita la grande es millonaria porque no lo es ella lo está diciendo y si fuera millonaria ella no pasara por esto no fuera a las cámaras a llorar y a decir que tiene problemas que vendió su casa y a sus 77 años anda por ahí que no sabe qué hacer esa es la manera en que nosotros le devolvemos a una persona que le ha dado tanto al país en el aspecto cultural y musical esa es la manera en que nosotros vamos a responder ante esta persona esa es la forma en que ella se merece ser recordada a la hora ya en la postrimería de su carrera yo soy de los que creo que hay que establecer lo que sea y yo estoy y yo estoy en disposición de participar en lo que sea no me gustaría ver que colecta de dinero para un artista eso yo odio eso el gobierno tiene la responsabilidad de establecer pequeños préstamos para esos pequeños negocios porque ellos son pequeños negocios no quisiera terminar sin darle las gracias de verdad que este tema me irrita mucho porque me tal y como le dije me recuerda a mi mamá y es muy muy doloroso ver una persona en la postrimería ya de su vida tener que salir a las calles a trabajar para poder mantenerse y con una situación como esta ser ignorada de la manera en que ella está siendo ignorada de verdad que a mi me duele bastante yo no creo y vuelvo y repito que esa debe ser la forma en que el dominicano se deba comportar yo espero que usted en el comentario le ponga al gobierno que necesitamos que vaya en auxilio no solo de Fefita la Grande sino de todos los artistas dominicanos que están pasando por penuria en el día de hoy están pasando por situación económica muy difícil gracias los esperamos en un próximo comentario recuerden llamar a sus familiares amigos relacionados para que se suscriban a nuestro canal y también recuerden activar la campanita para futuras actualizaciones feliz resto del día que Dios le bendiga y muchas gracias y Gracias por ver el video.